Cuba Información Hace unos días, el presidente Nicolás Maduro expulsaba a tres miembros de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por su participación en acciones de guerra económica contra el país, en alianza con la derecha venezolana. Un cable confidencial firmado por una de estas personas, la encargada de negocios Kelly Kiderlin-France, narraba el encuentro en 2011 con el entonces candidato a la presidencia Enrique Capriles. En él leemos, Capriles aprecia la ayuda que le ha sido entregada y recibió con beneplácito la información de que el apoyo a todos los candidatos con los que anteriormente ha trabajado la USAID está más que garantizado. Es decir, que la oposición venezolana está directamente financiada por los fondos multimillonarios de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, la USAID. En el mismo cable leemos que Capriles afirma que, si obtiene la victoria en las próximas elecciones, la política exterior de Venezuela será profundamente revisada y Caracas se convertirá en un confiable aliado de Estados Unidos. Por último, Kiderlin informa a Capriles en dicha reunión de que los fondos del año en curso serán dispensados según lo convenido, a través de ONGs de Chile, Panamá, Colombia y la Unión Europea. Más claro, agua. El Enrique Capriles, que se vistió de colores bolivarianos en la última campaña presidencial, el que trató de usurpar los mensajes sociales de Hugo Chávez, recibe instrucciones y fondos del gobierno de Estados Unidos. Esto debe ser conocido por la opinión pública venezolana internacional. Es urgente. ¿Cumplirán los medios internacionales con su obligación de informar?